Bueno ya regresamos Hola Vamos a ver el público Yo tengo bastante público ¿Qué gana? ¡No! Yo apoyo Yo apoyo Yo apoyo A mí que venga para acá Más tarde me voy a comer churros Y pasteles No le hagan caso Solo mentira le dan Solo mentira Le voy a comprar helado ¿Helado? Sorbete pues Yo mentira es eso Vaya, miren Sin que nos compren nada ¿A quién apoya? A usted La barra de él y la barra mía Mi barra se va a sentar acá Vos también vas con los otros ¿A dónde te pones el nero? Este niño es leal a mí Señor Nano, aquel niño va con bobe Va, va ¿Tú ahí se ponen los que me apoyan a mí? Solo tres Y quiero que griten No, 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 no Señor, señor Bichos 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 Casi igual le vendimos Igual le vendimos Igual le vendimos Es que yo porque la niña tiene unos piropos ahí en el camino Para que me atrasee La última vez ¿Me quito esto mejor? Vaya Vamos a quitar este cañal también Me lo voy a limpiar al pie Se lo va a limpiar Dizzy Mira cómo le andamos, ve Va, ahí se va a limpiar los pies Bueno, dale pues Uno, dos, tres ¡Señal! ¡Ey, ey, ey! Espera, espera, espera Es que era la niña, la niña falta Vaya, espera, voy Vaya, lo voy a dejar así, ve Dele ¡Señal, no! Dele, comience ahí usted Y yo de aquí Señal, usted va a comenzar de aquí ¿Y el de allá? Ya está Usted más, 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 un poquito Vaya ¿Y ahí va a comenzar? No, ahí, ahí, ahí No, no, no La Saña va a comenzar de aquí Dele, yo lo alcanzo Es que le voy a ir rápido No, no ¿Por qué se va a pegar Dizzy? ¿Dónde está así? No, me tío, no le da Dele Un poquito más atrás, Nano Uno, dos, tres, ya Uno, dos, tres Todos fuentes en el mismo tiempo Uno, dos, tres, ya ¡Sí! ¡Ya, Lala! ¡Señal, señal, señal, señal! ¡Señal, señal, señal! ¡Señal, señal! ¡Señal! Un aplauso para el Nano ¡Venga, no, vamos! ¡Nano! Pero la sorpresa ya lo ponemos ya Ya lo queremos ¡No! Pero mire, después ejercicio va Oigan, ¿ah? Sí Ejercicio va Bastante ejercicio ¡Señal! ¡Y ya se cansó! ¡No, lo que pasa es que lo hicimos dos veces! ¡Sí! ¡Dos veces, Luzín! ¿Quién anda a ambien? ¡Yo! ¡Yo también! Y por ahí tenemos juguitos y galletas ¿Quieres? ¿Se acuerdan de nosotros? Sí, siempre los juniors compartimos algo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Por mentiroso Nano, no le demos! No le vamos a dar ¡Bien, bien, bien! ¡Pero así lo sobra! ¡Hola! ¡Hola! Mira, tenemos juguitos ¡Permiso! ¡Shh! ¡Shh! ¡Permiso! Quiero... ¡Un casco de venta! Espérame ¡Shh! Niño, espérame Espérame ¡Don Enrique! ¡Don Enrique! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo llamas el señor? ¡Mírame, Junior! ¡Mírame! 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 ¡Cantilola! ¿Qué pasó? ¡Mírame! 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 Espérame ¡Ya va a repartir! ¡Pállame! ¡Sufilita! ¡Mírame! ¡No va a ser la fila! ¡Mírame! ¡No! ¡No a fila! ¡Primero te deje a casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dame una señor! ¡Mírame! ¡Y ese colochones! ¡Yo le doy ahí un traguito! ¡Baja! ¡Ay qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay qué bueno! ¡Ay qué bueno! ¡Ay qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Esos dos son solo para Nando y usted, señor. ¿Nando y yo? ¿Y le vamos a dar una a la mamá de Alex? Sí. ¿Todas tienen, verdad? Sí. Gracias. Alex, ¿usted tiene? Sí. Todos tienen. Ok. Señor. ¿No? No. ¿Qué pasa? Espérame, espérame. Señor, no quiero galletas. Señor, no quiero galletas. ¿No quiero galletas? No sé. Señor, si no quieren... También hechame aquí. Vaya, denle juguitos de ahí. Todo eso se va a tomar. De arriba de mí, ahí está él. Entonces, pero como Anderson, no se esconde una galletita. Un detallito. Vaya. No, para Claudia también. Ah, vaya. Qué amable. ¿Me da cuacuita? Cuacuita. Cuacuita. ¿Le ya le se fue? Sí, se fue. ¿Tenía que hacer algo? Ah, por eso... ¿Todos tienen, Luis? ¿Todos tienen? Sí. ¿Todos tienen? No, hay nada. Mírenme. 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 Y especial, mírenme. Es especial. Pero mírenme, una copa me van a dar. Gracias. Ah, bueno, la voy a servir. Ah, pues, sirva, pues. Dele, pues. Muy bien. Gracias. Ay. ¿Y su, ahí está? No hay otro. ¿Viene para ellos? Para don, don... El papá de... Qué rico, señor. No sé si andaba hambre o qué, pero... No sé si andaba hambre o qué, pero... No sé si andaba rico. Oye, fripa, ya están chistando, banano. Qué tripa, parásito. Ay. Ay, ay, ay. No, me asistamos, señor. Yo hoy de la tierra, señor. Mire cómo está de chuco, ¿eh? Le va a cuesta. Ahora le va a pegar a mi mamá. Sí, yo lo lavo. Oiga, señor. Es que él la lava. Va a caer. Él me asico mejor. Por eso me ganó. Mi modo. ¿Ahí me regala la carcomunilla? Sí, hombre, yo la robaré. Ok. Señor, ¿y me regala la carcomunilla? ¿Carcomunilla? Sí, sí, trae. Señor, ¿aí te la regala a mí? A mí me la da. Esta cabrilla va a tener dos. Yo todas. No, pero todas tienen. Todas tienen, va. Sí. No, no, esta es una sola. No, mentirosa, atrás está. ¿Quieres ver? Todas. Adentro la traen. Adentro la traen, pero en la milla sí traen. ¿Y qué tal la pasaron en la casa? Niños, vengan. Vengan. Vean, Junior. ¿Qué tal la pasaron en la casa de Alexis? Bien. ¿Qué les pareció? ¿Conocían a Alexis desde niño? Se llamó niño. Yo no. Yo ahí quería hoy. Yo no. Yo sí. Yo no lo he conocido. ¿A usted cómo que no? Si vivió antes. Yo tampoco, que no es tan viejo, tío. No digas eso. Pero sí, me gusta palimbiarnos, fíjateño. Si todavía estamos con los Junior, vamos a venir. Que él se pone a jugar, hay una canchita, ¿verdad? Hacen una allá abajo. Vieras qué bonito. De verdad. Una cancha, se pone a jugar. ¿Por qué venimos? ¿Qué es eso? No, ya está, pues. Allá, dos. Ahí vamos a venir, oíste. ¿Te acuerdas cuando el año pasado, que pasamos ahí, que estábamos jugando? Uh-huh. Hoy está bien jodido ahí. ¿Eh? Vamos a arreglar, vamos a arreglar nosotros. ¿El terreno está arruinado? A ver que ahí pasa una quebradita. En el invierno pasa una quebradita, no pasa agua. ¿Y se puede jugar ahí? En el verano, sí. Ahorita que es verano sí se puede, en el invierno. Mañana venimos. En el invierno pasa agua. Está súper bonita. Ah, sí. Señor. Arreglando ahí sí se puede. Señor, por ahí anda la mamá de Jason. ¿Mamá de Jason? Sí. Y hasta la Erika. ¿No, rosado? La de falda que tiene, rojita, amarilla y celeste. Ay, Coco, te va a pegar. Hoy te va a pegar porque te enchucaste. Coco, déjame, déjame. Déjame pegarme, Pecoco. Mentira, mamá. Mentira. Mentira, esto es mentira. Solo que me hay que dar. Mira, me dolieron los carcañales. No. ¿Me dolieron? Y las chancletas. Mira, las de negro. Ya me la llevo al río, ya. Ya me la llevo al río. Sí. Hombre. No, ya. No, pero ahorita. Ahorita ya es tarde, ya. En cualquier lado podemos cortar un día de esto. Sí. Allí, ve. ¿México, no estás a cortar? Sí, hombre. No tengo nada. Claro que me despego. Ah, sí. Y ya me voy con ella. ¿Eh? Yo me voy con ella. Seña y me da la carcomanía. Vale, la voy a rifar la carcomanía. No, no, vos me la das a mí. No, entre Claudia porque los dos me la pidieron. Vale, la voy a rifar. Entre Claudia con este. Ajá. ¿Quién me diga cómo se dice celeste en inglés? Esa es la gana. ¿Celeste? Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue, esa la ganó. Un aplauso para Alex. No, Alex, Alex. Ay, mire con un aplauso. Pero está atorando. Sí, está atorando. Bueno, esta otra carcomanía la voy a rifar también. Ah, que diga una adivinanza. Una adivinanza. Ah, ¿cómo que no? Y eso, ¿cómo que no la saben? Yo no, no me la sé. No, pero si está... Ya la dije ya, pero lo tengo que decir. Pero, ¿de quién, no, no? ¿Quién, quién? ¿Quién participa? Yo, yo le dije. Ya, 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 ya. La quiero usted, que la sabe como Ana. La rayaya. Espera, no, no. ¿Quién, no? O sea, no. Usted, no. ¿Otra cosa? La piedra. La piedra. ¿Quién, no? La piedra. No. La ropa. La atarraya. No. ¿La rueda? ¿La atarraya? No. ¿La ropa? La ropa. ¿El pelo? Usted. No. La piedra de secla, saca mojada La piedra Ah, la chicle El chicle No El chicle La chicle La chicle En realidad, pero ni yo no sé qué es Ay, no No, ya sabes que el papá de Alex es que no tía Yo invento otra Sí De todas las que yo me puedo ver, que tengo un poco Es que todos estos niños No te digan, yo no me las puedo Ni yo ¿Qué? Bye, bye Alex, Alex, ¿cómo que no se la va a poder aquel? Silencio Un boladete con un piquete para bajete El pájaro Un boladete con un piquete para bajete Está difícil La bala La bala La bala La bala Un boladete con un piquete para bajete El palo La escalera Sepa yo que La escalera La gallina El vaso ¿Qué? Un boladete con un piquete para bajete La gallina El pájaro La piedra Una vara para apoyar árboles Este vaso Un palo ¿Qué será? ¿Nos rendimos? No, no dijo una palabra y él dijo que sí Va a quedar, no debe de decir nada Un narijo ¿Se rinden, Junior? Sí ¿Cuál es la respuesta? No, no dijo el mojo Es el marañón Ah, el marañón No Esa es la Un boladete con un piquete Ah, sí No, no, tampoco No, pero va casi solchiva las alinezas Él se la ganó Una carcomanía Están bien bonitos los stickers Mira, ya no lo han pegado ya Los stickers son bien bonitos Bueno, entonces para la próxima, Junior Les queda Si, esta presenta Dos adivinanzas Dos trabalenguas Y dos bombas Yo le voy a traer dos bombas Vájese Vájese, Junior Compromotamos Comprometamos Comprometamos Comprometámonos todos a traer eso Yo no Miren, yo puedo bien ocupado ahí, ¿verdad? Yo no puedo Con ustedes Puedo hacer yo eso De agarrar ese poquito de tiempo Y pasarlo con ustedes Dos misiles Dos bombas Quiere decir Dos bombas Dos adivinanzas Y dos trabalenguas Así es que ¿Cómo es el trabalenguas? El que lo traiga Que ponga la mano aquí O las moscas Lo voy a tapar Gracias Somos unidos Un grupo de niños Que vamos para más viejos Uno Y dos Así que ¿Ves a comprometer, niño? Sí, yo no No, bien Todos Van a traer eso Mira Yo no, porque no puedo Bien, ahí lo buscas en internet Y como Libros Por el teléfono No se las puede buscar Sí, como sabe Yo las busco Ajá Yo tengo un cuaderno Para estudiarla Vaya Dos bombas Dos bombas Dos trabalenguas Dos y dos Así es que Ya que comprometemos Y pues Yo creo que este video Ya terminó Sí, ya terminó Ya terminó Siempre le den like En los videos Sí, le den like Compártanlo Y pues aquí vamos a andar Con los juniors Siempre Cuando se pueda Y siempre todo lo que hacemos Con mucho cariño Para todos los suscriptores Así es ¿Vaya con los juniors? Sí ¡Adiós!